Bueno familia, volumen 82, este volumen se lo quiero de cara a dos amigos míos muy grandes Chuno es Xavi BCN, te quiero muchísimo, espero que pronto vuelvas a casa y nos peguemos una comida de aquellas buenas y después nos pegamos unas risotadas Tete, lo que necesites ya sabes Después a mi compañero Gika, gran amigo mío de potencia máxima de cartel, volumen 82, a ti y a todo el grupo de la radio Y nada, deciros que es la maldición de Hidrois, es un volumen maldito Es el volumen de la semana desastrosa, pues que mejor que plantar todos los problemas sobre un vinilo Por lo tanto aquí os dejo el volumen 82, si os quiere Y muchas gracias una vez más por darle a click al vídeo Para vosotros cabrones ¡Suscríbete al canal! Venga, venga, volumen 82, familia Xavi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga, princesa, canta! ¡Venga, venga, princesa, canta! ¡Venga, venga, princesa, canta! ¡Venga, venga, princesa, canta! ¡Venga, venga, venga, princesa! ¡Venga, venga, princesa, canta! ¡Venga, venga, princesa, canta! ¡Venga, venga, princesa, canta! ¡Venga, venga, princesa, canta! ¡Venga, venga, princesa! La lucha entre el bien y el mal se ha librado desde siempre. Sus ejércitos se han formado con almas reclutadas en la tierra. El sello de las ciliegas, Maregogia, se sirve de uno de sus lugartenientes para reclutar hombres que convertirán el mundo en un lugar de muerte. A cambio de riqueza y poder conseguirá almas suficientes para completar su ejército y permitir que el armagedón comience. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 v ¡Gracias! 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 ¡Gracias!!! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sintéticos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!